Claro, siento que es una excelente idea, la verdad, de la liga tomar esta iniciativa. Bueno, al final se trata de dar un espectáculo, un show, ¿verdad? Y bueno, ahorita la manera de hacerlo es virtual y nos estamos preparando con todo para hacer un buen papel y llegar a la final. Sí, ya vi contra Juan Pablo Ramas de Tabasco, pues que entrene porque él no la tiene fácil. Mira, de verdad que sí me he estado preparando, he estado entrenando, le he dedicado varias horas al día a practicar el Fombron Derby, ¿verdad? Y esperemos que hacer un buen trabajo y llegar a la final.